Tiritas Paz de Corazón Partió Tiritas Paz de Corazón Partió Ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida va y viene y que no se detiene Que se dio Pero mienteme aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol Ni existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino Sin ningún porqué Ya lo sé que corazón que no ve Es corazón que no siente Corazón que te miente amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma Sigue aquel dolor por creer en ti Después de la ilusión Y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primavera? ¿Quién llenará? ¿Quién llenará? ¿Quién llenará la luna para que juguemos? Dime sin tus temas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dar solamente aquello que te sobran Nunca fue compartir sino dar limosna Amor Amor Si no lo sabes tú Te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Y yo sé que después de ti Después de ti no hay nada ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primavera? ¿Quién llenará la luna para que juguemos? Dime sin tus temas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar? ¿Quién me va a entregar? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a vivir contigo? Si hoy me quiere, si hoy me kg, me cubrirá ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a ministerar? ¿Quién me va a impar? ¿Quién me va a elegir que nunca la abandone? Solamente contigo, quiero tenerte, quiero abrazarte Quiero tenerte en mis brazos, hoy hay corazón que lo pido ¡Ay, qué dolor! He cerrido el alma y el corazón Muchos consejos pa' ti ¡Sigue parante! ¡Y nunca pasa! ¡Como dices! Es solamente, es solamente besos negritas que deshonran Es solamente contigo, es solamente contigo quiero estar Es que, es que tú tienes, es que tú tienes Que me entretienes, que me entretienes, solo quiero tener Quiero ganar, esta situación que tengo ahora contigo Pero dime, dime la verdad ¿Quién me va a curar el corazón? Si quieres, estás conmigo, pero dímelo Y bajará la luna para que huyemos Dime si tú te amas y me cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? Este es un consejo para el mundo entero ¡Dímelo, mami! ¡Dímelo tú! ¿Quién me curará? ¡Nuestro amor! ¿Quién me va a curar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? ¿Quién me ilabas y qué sabe de noche? Cuando yo tenga, que cuando tenga frío ¡Y es que te necesito! ¡Ven, ven, ven que te pido! No sé qué vamos a hacer